La Antártida La Antártida como continente está conformada por una gran cordillera que la atraviesa, haciendo precisamente que esta cordillera divida a la región en dos sectores bastante diferentes. El uno es, podríamos decir, un continente macizo en donde la mayor altura se encuentra a más o menos 3.000 metros, que es el sector este del continente antártida. El oeste presenta más zona costera, islas, bastante importantes para la investigación actualmente. Incluso el sector oeste es el que más se está investigando en el momento. La Antártida tiene una extensión de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, un territorio equivalente a la superficie de los Estados Unidos de América y está rodeada de mares que por sus condiciones de temperatura poseen una riqueza ideológica y de recursos marinos vivos bastante importante y muy apreciada, obviamente, por los Estados circundantes. Podríamos distinguir dos grandes posiciones. Las posiciones soberanistas de los Estados que reivindican soberanía sobre ese territorio, que son de dos clases, algunos Estados europeos que alegan el hecho del descubrimiento geográfico inicialmente. Son Noruega, Francia y Reino Unido los principales. Los otros son Estados soberanistas que reivindican prolongación territorial de sus territorios sobre la Antártica. Esas prolongaciones son alegadas principalmente por Australia, Nueva Zelanda y también por Argentina y Chile principalmente. Existe también la posición de la libertad, las llamadas tesis de la libertad, tesis geopolíticas, tesis jurídicas, que son inspiradas principalmente por los Estados Unidos. Esas tesis de la libertad son también positivas y negativas. Positivas en el sentido de que sienten que pueden ejercer actividad libremente sobre la Antártica y negativas en el sentido de que niegan cualquier reivindicación. Es importante porque prácticamente el 90% de la reserva de agua dulce se encuentra en la Antártida. Y también desde el punto de vista de investigación, la Antártida, también llamada Continente Blanco, es un laboratorio en vivo para todo tipo de investigaciones. Colombia desde el 2014 ha iniciado a realizar expediciones con diferentes entidades y organismos y universidades de nuestro país. Estas expediciones se están haciendo debido a que, en primer lugar, queremos conocer qué está sucediendo en la Antártica. Y, en segundo lugar, porque queremos formar parte activa del Tratado Antártico Internacional. Para Colombia ha sido difícil en el sentido de que nosotros no tenemos un crucero oceanográfico para sectores polares. Pero la Armada Nacional ha logrado utilizar uno de los buques que ellos tienen, buques oceanográficos, para el sector del Caribe Pacífico. Y lo ha transformado de tal manera que ha logrado hacer dentro de él un laboratorio y ha logrado que pueda resistir los factores extremos. En la Antártica se han encontrado ya muchos minerales, están desde el oro, cobre, miquel, todos los minerales que tenemos acá en los diferentes continentes también se encuentran allá. Se han ubicado más que todo en la parte fronteriza alrededor de toda la, tanto la península como el continente en sí. En el momento, la idea es que la Antártica es un sector de investigación. Por lo tanto, lo que se está haciendo es el reconocimiento de cuáles son las riquezas, más no el hecho de explotarlas en el momento. Tener una base en el continente antártico nos ayudaría muchísimo para la parte logística, las operaciones, que es el hecho de que podamos tener instrumentos allí ya en forma permanente, como puede ser que en un principio sea solamente para los veranos. Pero sí nos ayudaría bastante incluso a que a nivel internacional reconozcan que tenemos una capacidad de investigación, una capacidad económica también para poder durante todo un tiempo largo hacer las investigaciones y así formar parte más activa con voz y voto en el Tratado Antártico Internacional. Para Colombia es una oportunidad importante, interesante y que puede traer muchos beneficios en el campo del desarrollo científico y ya la Universidad Nacional está trabajando en ese desarrollo de investigación científica que, repito, puede traerle muchos beneficios a Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!